Y esto es lo que hace la aplicación ahora, que es, somos plenamente conscientes que es un punto de partida. Es registrar los lotes, o sea, por lo menos tener un inventario del material que no está incluido en la colección, que no está catalogado, cuyos ejemplares no tienen todavía número de colección. Entonces, repito, institución de ejemplares y revisiones, fichado de lotes no incluidos. Y esto es lo que registramos, un identificador de lote, un formato, que esto lo vamos a cambiar ahora para poder, para que el usuario pueda definir su formato. La ubicación, que aquí hay que meter a mano todavía el identificador de la ubicación donde tenemos ese lote sin incluir en la colección. La colección, la que toque, quién es el responsable, el responsable adelantando cosas que vamos a ver más adelante. Zorbar tiene una tabla de personas. Aquí me va a salir la lista de personas que están en el centro al que pertenecemos. Y bueno, aquí podríamos añadir personas. Solo no tengo cielos. Y aquí podemos añadir personas, personas que nos van a servir sobre todo para temas de gestión, de solicitudes, de préstamos, de intercambios, pero también para el control de lotes. Entonces, la forma de adquisición, cesión, comodato, compra, dación, desconocido, depósito, donación, campaña de campo, proyecto, ya está. Si tienen determinación, si y no, la mayoría, la mitad, unos pocos y breve descripción. Botes que trajo Antonio Valdecasas de la Galápagos, por ejemplo. Y cuándo, pues la fecha. Entonces, esto sirve un poco para tener controlado cuál es el material que está pendiente de procesar y en qué estado está. ¿Puedo decir si el material viene etiquetado o no? ¿Y si tiene número de colección o no? Lo de tener número de colección en Ecol va asociado a que, si por lo menos no hay etiquetas, sé que hay número de colección. Y presumiblemente habrá un cuaderno de campo que tendrá alguien, preferentemente el responsable, con los datos de las etiquetas. Si el material no tiene etiquetas y no tiene número de colección, va a muy mal. O sea, es material candidato a ser tirado a la basura. Y eso es lo que es. Entonces, bueno, pues... Este fórmula tan sencillo, por lo menos sirve para valorar cuántas... Qué material tenemos pendiente de incluir y, bueno, pues... Ahora, esto tiene que tener un fórmula de consulta. ¿No? ¿Aceptar? No, bien. A ver. ¿Si puedo salir de aquí? ¿Me puedo agregar? Aceptar, bien. Fuera. ¿Desea cerrar? Sí, ya está. Bien, y a ver, consultas... Estoy buscando, que ahora yo no sé dónde está, el informe de lotes. Tiene que haber una pestaña y un botón. Yo creo que estaba en el... Estaba aquí, ¿no? Sí, está ahí. ¿Y por qué no lo he visto? Amplía el... Amplía el horario. A la derecha. ¿Pero qué es lo que quieres? El botón de informes, de poner informes de lotes. No, no, no. ¿No te vas a confundir con las indicaciones? Bueno. Pues trabajo... Progreso. A las malas... A las malas, a las malas, a las malas... En la tabla de lotes tendré todo el contenido de los lotes que están pendientes de incluir. Y Zorval está pendiente de que tenga un botón, que juraría que lo tenía, de generar un informe de los lotes. Pero no está. Bien. Pues esto es lo de los lotes. A ver, es que me resisto, ¿eh? Informes, lotes. Ahí está. ¿Está el informe de lotes hecho? Falta el botón. Ese botón se ha perdido. Ha habido una delección en el ADN de Zorval. Ahí está. Bien. Bien. No aparece el botón por ningún lado. Hemos perdido el ADN. Bien. En cualquier caso el mensaje es... Uno, puedo registrar la información. Dos, la información que se registra es muy básica. Y tres, de vosotros depende con lo que queráis que Zorval haga con esto. O sea que, si le veis útil, pues seguimos desarrollando por aquí. De entrada poner el botón para que haga el informe y luego, pues más cosas. Pues pasamos a la parte de consultas y listados. Bien. ¿Hay alguna consulta enlatada, podemos decir? ¿Qué géneros hay? Bueno, ahí. No se me tardamos. Cielos. Ahí está. Los géneros y los ejemplares dentro de cada género. Bien, esto es muy básico, pero vamos. Desde en cuando la gente pregunta. Es bueno saber. Una provincia. Por cierto, aprovecho este formulario. Sacaría, bueno. No hay, me sacaría un informe. Es exactamente lo que tenía que hacer los blotes. Para el tema de gestión tanto de países como de provincias o para ser más correctos de divisiones políticas por debajo de país, Zorval utiliza un estándar ISO. ISO es la Organización Internacional de Estándares. Para designar países y divisiones políticas por debajo de país. Entonces, ese es el ISO 3166. Que tiene códigos de dos y tres letras para todos los países del mundo. Entonces, esa es la codificación que utiliza Zorval. Y que, casualidad, también es la que utiliza Gbif. Entonces, para nivel por debajo de país. Pues hay países que no tienen divisiones. Otros sí. Entonces, hasta la última actualización que la habremos hecho, habrá sido igual hace seis meses. Bueno, pues, ahí están las divisiones por debajo de país. Que cada país, lo que hace el estándar ISO es adoptar los códigos de cada país. Entonces, pues por ejemplo, para Argentina es un código de una letra. Para, a ver dónde estoy yo. Ya, Francia. En Francia los distritos tienen números. Pero bueno, esto es así colateralmente para... Este formulario sencillito de consultas de provincias. La consulta general es esta pantalla que ya la hemos visto. Que nos permite seleccionar cualquier campo. Y enlazarlo. Con cualquier otro de los que tengo disponibles para... Etcétera. Esto admite infinitas condiciones, infinitos filtros. Puedo acumular búsquedas. Si le digo borrar, empiezo una búsqueda nueva, un filtro nuevo. O puedo hacer filtros e ir acumulándolos. Mediante el simple procedimiento de no borrar los anteriormente seleccionados. 27. Puedo ver la lista como consulta. Puedo exportar datos a una tabla de entrada rápida. Entonces, este es el procedimiento que comentaba antes esta mañana. Bueno, tengo unos datos o tengo un material duplicado. Quiero enviar ejemplares de ese material a la otra colección. Pues selecciono los registros de ese material. Pues experto a una tabla de entrada rápida. Y si la otra colección utiliza Zorbar, pues directamente coge a la tabla de entrada rápida y la puedo integrar en su colección. Previa numeración del material, presumiblemente. Y esto es de la consulta general. Y la consulta avanzada, bueno, pues es... En cuanto al resultado parecida, pero lo que me muestra es una pantalla similar a la de entrada de datos. Que para algunas personas les resulta más cómoda. Pero las funcionalidades son muy parecidas. Y también puedes seleccionarlos o ver los resultados como entrada rápida. Y bueno, esto realmente es un conjunto de las búsquedas anteriores. Algo rápido para ver material por número de colección. Y por ubicaciones. Aquí puedo ver la ubicación de un intervalo de ejemplares. O puedo ver qué ejemplares hay en una ubicación. Entonces yo no me sé los números que están en la base de datos de ejemplo. Pero vamos, ¿qué números tenemos en intervalo? En la que he puesto la búsqueda, he puesto... En tomología. No pasa nada si no están, pero vamos, por lo menos... Pongo mil y cien mil seguramente se ha dado alguno. No pasa nada si no. No pasa nada si no. Bien. Vale. Bien, pues ya están. Entonces me dice... Los ejemplares... ¿Dónde están? Este está en... Bueno, aquí lo veis. En la zona, armario, etc. Y esos otros sin ubicación. No tiene que haber cerrado el anterior. A1. Bien. Ups. Abajo tengo las ubicaciones de un conjunto de ejemplares. Y arriba tengo los ejemplares de una ubicación. Pero bueno, pues... Típico trabajo de colección. Listo. Ideas, preguntas, dudas, problemas... ...